Y ahora estamos conectados, según me cuenta Dayano, nuestra operadora, con Sebastián Gianorio, que es el presidente del Departamento Filiales de Boca. Hola Sebastián, ¿cómo te va Héctor Estupenengo? Te saluda. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Bien, muy contento de poder hablar con alguien que nos cuente qué pasa en Boca, qué hace Boca, que hace un año y medio de pandemia que no voy al templo, ya no sé qué más me puede pasar. Pero bueno, preparándome para volver a vosotros. Cada vez que escuchaba las canciones y ya me imaginaba la vuelta de todos al templo, ¿no? De poder regresar, lo que decís vos Héctor, al patio de casa y alentar como estamos acostumbrados nosotros. Total, y además, como ahora tuve mucho tiempo en la pandemia metido adentro para leer, me he enterado que la bombonera late, y si quieren les digo cuánto, 6 centímetros en lo que se mueve la bombonera, que tiene 12 pilares, que tiene el doble de los estadios modernos en cuanto a seguridad. Y bueno, ahí tuve tiempo esta pandemia para enterarme cuánto latía. 6 centímetros late. Sebastián, muy buen dato. Contanos, y primero para entender, contanos la diferencia entre filiales y peñas. Excelente, mirá, somos primos hermanos. Nosotros, para que entendamos todos un poquito lo que es el mundo Boca, y solamente en la parte de socios, se divide en comunas, que es capital real, filiales, que es el conurbano, y las peñas, que es todo el interior del país. Después también tenemos los consulados, que es el exterior del país. Pero bueno, filiales, peñas y comunas, somos todos primos hermanos, estamos trabajando para la gran cantidad de socios, y las filiales van a partir de los 70, ah, perdón, de 0 a 70 kilómetros de la bombonera, para que más o menos te ubiques. O sea que sería un conurbano ampliado. Segundo conurbano ampliado. Un conurbano ampliado. Hola, ¿qué tal? Gustavo Morato te saluda. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Buenas noches. El segundo cordón abarca, ¿no? Abarca parte del segundo cordón también. Claro. Tal cual, tal cual. La verdad es que venimos trabajando muchísimo de lo que hablaba hace un rato Héctor, la pandemia nos complicó, bueno, nos anuló dos días, dos años de vida con nosotros, o sea, de estar mano a mano con el socio, de hacer la amiguita que estamos todos acostumbrados a trabajar, de trabajar de mano a mano, y bueno, pudimos trabajar como ustedes mediante el Meet, mediante el Zoom, mediante las redes, pero bueno, creo que ahora se viene lo más lindo que es volver a ver más caras, volver a alentar de la tribuna y volver a alentar a más grande a quien nunca defendió, ¿no? ¿Cuál serían, si van, las tareas que llevan adelante los socios que participan de las filiales? Mirá, yo cuando comenzamos con el departamento de filiales, lo que planteé que quería que dejen de ser una bandera y un micro, que simplemente vamos los domingos a la cancha, y quería que trabajen toda la semana para el socio y para la sociedad con Urbano. Es en cada partido una filial, y estamos continuamente trabajando con los socios, por ejemplo, de San Martín, de Pilar, de Escobar, de Avellaneda, de Quilmes, trabajando tratando de brindarles los mayores servicios que pudimos durante la pandemia. Ahora, ¿de cuántas filiales estamos hablando? Mirá, estamos trabajando un promedio con 45 filiales. Te cuento algo, apenas ganamos las elecciones, yo me reuní con muchas abejas de filiales y le planteé a todo el mundo que acá se acababa la política de boca, que acá éramos todos hermanos de sangre azul y amarilla, y lo importante es vivir para boca y no de boca. Entonces fuimos planteando, me fui reuniendo con los diferentes sectores de las diferentes localidades, y estamos haciendo un trabajo entre todos, con comedores, con hogares, con clubes. La idea mía es llevar escuelita de boca a todos los distritos, poder llevar comedores a conocer la cancha de boca, a llevar hogares a conocer la cancha de boca, y lógicamente llevar el escudo de boca a cada municipio. Vos sabés que durante la pandemia nosotros nos comunicábamos con consulados y con filiales, y también con filiales y con consulados, y lo que nos dejaba como, y peñas, lo que nos dejaba como saldo, era que todas tenían una profunda participación social, sobre todo en el tema de la pandemia, ¿no? Se ha manejado siempre un costado que nosotros reivindicamos, porque creemos que boca es eso, que boca es pueblo, ¿no? Tal cual, ¿sabés que en la pandemia entregamos 90.000 tapabocas en el conurbano, llevando puerta por puerta, y lógicamente de cada filial o de cada peña también, eligió algún comedor o comedor de la zona para ayudar, y tratar de darle una mano a todos, ¿no? Para estar cerca también del socio, de la socia, y del pueblo de cada localidad, tal cual. Sí, creo que eso es un rasgo distintivo que ha caracterizado a las peñas, a las filiales, y a Anca, los consulados del exterior, y que en realidad honra y valora lo que es boca, más allá de lo deportivo y de lo futbolístico en particular. Además de las filiales que volvemos, queremos conocer a Sebastián Dionerio, dirigente de Boca. Entonces, ¿quién te hizo hincha de Boca? Bien, muy bien. Me hizo, a ver, es desde la cuna, como decimos siempre hasta el cajón, como dice la canción, pero tengo un recuerdo de chiquito, de un tío mío que me regaló la remera, que me regaló la pelota, como me pasó a todos, ¿no? Y fuimos creciendo con esta locura, esta enfermedad que tenemos, que es la más linda. Hoy tengo 45 años, tengo una nena de 13, y nada, feliz. Estoy trabajando con Ricardo Rosica, hace 14 años, en la educación junto por Boca también. Y bueno, hoy tengo el agrado de ser parte de esta comisión directiva, de ser vocal titular, y de ejercer el área de filiales. Contanos, ¿cuál es, para vos, la anécdota más importante que te pasó en el Templo de la Bombonera? Uy, ¿sabés que hay un montón? El gol de Martín, con la pata de palo, hasta los goles de Riquelme, hasta el Lucaso de Guerra, los goles de Junta, los planes de Córdoba. La verdad que tengo un montón de anécdotas y de momentos felices. No, normalmente hablando de Bianchi, hablando del Maestro Cavar, de Ruso. Bueno, sí, de tener la suerte de tener un técnico de las inferiores como sea, bastante. Desde el gol de Tevez, y en esa final, con esos partidos exclusivos que le ganamos a los primos. La verdad que tengo un chon, la despedida de Maradona, el arco que le dimos a Martín. Bueno, me pasa como te pasa a vos, cerrá los ojos y te viene un montón de momentos que son inolvidables. Te quiero hacer una pregunta como miembro, no sé si ya está decidido, ¿está decidido cómo va a ser el aforo para los abonados, para los socios, o todavía no está establecido el mecanismo? Mira, hoy tuvimos una primera reunión de comisión directiva para ir avanzando en estos puntos. Hay muchos puntos que estamos estudiando, que lógicamente dependemos del gobierno, del aforo este del 50%, y también entendemos que esto no es un capricho de ningún club, sino que es la forma de devolver un poquito la normalidad y cuidarnos entre todos. Pero bueno, a partir del lunes ya va a estar en comunicados oficial todo lo que es el aforo del 50% para la vuelta a casa, para la vuelta al templo, en más, que estoy diciendo esto y se me pone la piel de hoyo porque el sueño como ustedes, es como volver a ver el templo, como hablamos hace un rato, latiendo y escuchando a la hinchada y a los hinchas que acabamos. Sí, además, justo, justo comenzó la vuelta del público con el partido del domingo que jugamos en el Mudo Mental. Así que vamos a tener que esperar una semana más para volver al templo y ver el partido de Boca contra Lanús, ¿no? La verdad es que estamos todos ansiosos con la vuelta porque nos faltan nuestros compañeros, nuestros amigos de tribuna, ¿no? Con lo más que lo pasamos, como hablaba hoy con un compañero de comisión directiva, el volver a abrazarse con el que está delante tuyo, el de atrás, con algunos desconocidos que poseen la tribuna y que hoy los extrañás porque lo más lindo más allá de partir también es el post-partido y el pre. La previa es hermosa y el caminar por el barrio y nada, ver esas caras de nuevo y la alegría, obviamente, que nos implica un domingo, un miércoles de Copa. Bueno, ahora vamos a volver un sábado con la gente, pero va a volver a casa principalmente. Sí, yo creo que eso va a ser realmente espectacular porque además es tanta la ansiedad, es tanto el deseo que me gustaría estar para ver de qué forma se expresa porque creo que nos va a desbordar a todos. Además, vos decías de los recuerdos. Si yo tengo que decir el primer recuerdo grande que tengo de Boca, que acá los compañeros lo saben, es el penal que Romo le atajó a Deleuze. ¡Uy! Porque hace solo 60 años que voy a ver a Boca. ¡Qué lindo! A ver, creo que tienes un montón de historia, lógicamente. Después te digo, si vos cerrás los ojos, Robo, te daño otro recuerdo y así porque Boca es tan grande que es la vida de todos nosotros, ¿no? Y es lo que hablábamos recién. Son los domingos, los miércoles. Esperá, ¿eh? Yo tengo grabado en la memoria ese equipo de Roma, Silvelli y Marzolini, ¿no? Y tengo grabado adentro ese ratín... Orlando Pecana Carvalho, su capitán, ¿no? Que era la voz del estadio en ese momento. Sí. Sí, sí. No, es una maravilla. Pero además, una de las cosas que a mí más placer quizá me dan en la cancha es justamente esa que decías vos. Yo me abrazo con el que tengo al lado. Digo, hay una comunidad ahí. Somos de Boca. Estamos gozando. Estamos festejando. Estamos gritando un gol. Y es el que está al lado. Inclusive, décadas que he ido a la tribuna, el de al lado puede ser cualquiera. Porque cambia de al lado también. Va rotando y lógicamente esos abrazos y esos gritos de gol con los compañeros de tribuco. No hay nada más lindo que eso. Y es como decir vos, en muchos casos son desconocidos o son personas que volvés a ver en la semana o a mitad de semana. Y vos sabés, cuando se grita un gol, al que está al lado se lo abraza como que es el hermano de toda la vida. Realmente que defiende de los colores que nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Volviendo al tema de filiales, Sebastián, ¿cuántos socios se refieren para constituir una filial? No, hoy lo que estamos pidiendo es un mínimo de 100 socios. Y estamos haciendo las filiales por localidad. Lo que estoy pidiendo lógicamente, que lo que planteaba hace un rato, que lo plantee hace un año y medio. Volvemos un poquito a hablar con los grupos mano a mano, más allá del sur o del MIT. Que se unan todos y que entendamos que acá, lo importante es la sangre que tenemos adentro, que es la azul y la amarilla. Que Boca pueda acercarse a cada localidad o a cada municipio y que podamos llevar el club a Escobar, a Pilar, a Quilmes, a San Martín, a San Fernando. Que podamos llevar Boca a las diferentes localidades. Y yo lo que quiero hacer, lógicamente, es que haya un centro de atención al socio en cada localidad. Para que el socio, si tenga que renovar un carnet y pagar una cuota, imprimir algo, tenga a Boca cerca de su casa. Y además sería una sola reconocida por localidad, eso sería lo lógico, ¿no? Que deje todas las diferencias y reconocer a una por localidad. A eso estamos apuntando, tal cual. Cuando te planteaba del principio de la charla que estuve, yo la verdad que tengo cinco años, como todos ustedes, voy desde muy chico a la cancha, corrí todas las tribunas y conozco mucho el mundo Boca. Entonces, reconocerlo igual que ustedes, el mundo Boca, vos sabés quién es quién, te va juntando. Y acá, por repetir, se terminó la política y acá lo que hay que defender es los colores azul y amarillo. El tema de Boca-Ciudad respecto a las filiales, ¿cómo juega? ¿Incluye o no incluye? No tengo claro eso. Boca. Bien, Boca-Ciudad es todo lo que es capital federal y son todas las comunas. Es similar a las filiales que estamos en Buenos Aires, pero simplemente esto es la parte de capital. Boca-Ciudad que la maneja Carlos Navarro, ¿no? Sí, 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 sí. Una de las cosas buenas que hizo Boca-Ciudad es darme la platea L, en la cual, no es exactamente la misma, pero en la cual me senté durante muchos años. Vos sabés qué nos pasó de entregar esta botaca que estás nombrando vos, que estamos entregando puerta por puerta, y la cantidad de gente que no lo podía creer, la cantidad de gente que se puso a llorar de la emoción, el agradecimiento. Y esa botaca similar a la que presentaste vos durante tanto tiempo, hoy la podés tener en el patio de tu casa, en el living, o donde vos elijas. Bueno, yo la tengo como me la dieron, hasta no le saqué el papel que la recubre. Ahora, mi hijo ya la tiene convertida en un asiento casi de bar. La butaca. Claro. Sí, sí, la butaca la convirtió, porque le hizo... Porque además es una maravilla, porque te traen hasta un plano para que la conviertas. ¿Cómo hacerlo? La verdad que es tener un pedazo de la bombonera en casa, ¿no? Sí, totalmente. Pero yo la tengo ahí en mi escritorio, y bueno, mi hijo no la tiene... Fui a comer justo ayer a la casa de él, y vi que la tenía... Pero como si fuera un asiento de bar. No, no, es hermoso. La verdad que es hermoso, y más allá de que uno la tenga o no, lo lindo que tuvimos fue el entregarla y ver la cara de los socios y de las socias de felicidad de otra vez, de tener un pedacito de la historia tuya en tu casa y decir, mira, esta es una butaca de la bombonera, ¿no? Así que estamos felices con esto que estamos haciendo y lo que realmente queremos que dure para toda la vida, porque por más que nosotros nos vayamos o queréramos quedarnos eternamente, como dijera, para seguir dándole un poquito más que a los socios, queréramos que cumplimos y que ese pedacito de la historia queda en tu casa. Sí, totalmente. Además, creo que es solo un gesto más de los muchos que se están viendo como cambio desde que asumió a fines del XIX la nueva comisión directiva, ¿no? No solo en la mejora de la bombonera, pintarla, mejorarla, cambiar platea, generar nuevos espacios, sino lo que significa el avance de los deportes a mater, la presencia de las mujeres y los varones en todas las actividades, lo que significa una nueva relación con los socios, que estábamos fuertemente abandonados, diría yo, creo que en cada uno de los aspectos se nota un cambio positivo ligado a la nueva gestión en Boca, ¿no? Tal cual, es más, cuando el día que volamos al templo te vas a dar cuenta todos los cambios que hay, todos los que la estamos cuidando, porque es el patio de casa de todos nosotros, es el templo, lo estamos mimando muchísimo y, bueno, ya dentro de 15 días no íbamos a poder estar ahí, la van a poder ver y volver a disfrutar entre todos, ¿no? La verdad es que volvimos a hacer un club, volvimos a hacer un club abierto para el socio y para la socia y, bueno, estamos escuchando a todos y tratando de mejorar todo un 100%. No, te decía que nosotros solemos hablar con los distintos deportes amateur y la verdad que nos sentimos muy halagados porque nos damos cuenta de que hay una apertura del club hacia el barrio y hacia los socios en general. Y que no solamente en deportes competitivos nos decían, sino también en deportes recreativos, la posibilidad de que vuelva la gente al club, que el club se llene de gente ahora cuando termine esto de la pandemia por la cantidad de deportes que se están dinamizando. Eso nos pone muy contentos. No solamente el fútbol, que también es importante, por lo cual casi todos somos hinchas de boca, pero que el club también cumpla la función social que tiene que cumplir, ¿no? A eso también apuntamos y hoy te planteaba también de llevar comedores y llevar hogares. Yo tengo un sueño que quizá vos estés lleno de todos comedores y hogares del conurbano para que la gente que no conoce el templo, que no lo pudo conocer, que vaya a conocerlo y para tener un club abierto. Lo mismo nos pasó, hoy está jugando el basque de nuevo, ya jugó dos partidos y el regreso a la cancha, a la bombonerita, también fue emotivo, fue hermoso porque era otra vez volver también a otro pedacito de la historia nuestra, ¿no? Así que, más todo el deporte que está haciendo Martín Bendiburen, el deporte amateur, que es lo que planteamos. Estamos generando nuevos deportes y abriendo una puerta grande a lo que es el barrio La Boca. Sebastián, te agradecemos tu presencia de Boca desde la cuna, seguramente. Nos vamos a seguir viendo y lo fundamental es que la próxima sea como un abrazo en el Templo de la Bombonera, que es nuestro lugar natural. Eso es lo más lindo. Nada, agradecerles, estoy a su entera disposición la vez que ustedes quieran, yo estoy acá. Un abrazo grande para ustedes, para todos sus oyentes. Ojalá que el domingo vengamos también contentos de hallar el gallinero, como decimos siempre. Le tengo fue al equipo. Un abrazo gigante, como digo siempre, aguante boca. Y gracias por la atención y por el llamado. No, muchas gracias a vos, un abrazo grande. Un abrazo gigante. Te ha estado chavos, buenas noches. Sebastián, Sebastián Llanorio, presidente del departamento filiales de Boca Juniors. Seguimos conociendo gente, planteando las actividades y en todos los casos, cada vez logrando mayores comunes denominadores de que entendemos por Boca, que entendemos por un club, que entendemos por una asociación civil. Y cada vez más lejos de las sociedades anónimas y las miserias a las cuales nos estaban intentando llevar. Creo que esto es muy importante para todos. Sí, yo creo que lo que dijo es clarito, ¿no? Es decir, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos ocupa dentro de Boca, ¿no? Que sea un club social con apertura a los socios, a la comunidad. Me parece que eso es la cosa distintiva, porque lo escuché a Macri el otro día, y sigue insistiendo él con el tema de la privatización, sigue insistiendo con que los clubes deben ser sociedades anónimas. Y la verdad que, ¿qué club, qué sociedad anónima va a medir esto del impacto social que tiene? Va a medir una cosa de contabilidad, lo que entre y lo que sale. Y volvió a insistir con esto, y yo creo que esto hay que decirlo permanentemente, porque siempre está la acechanza de transformar a los clubes en sociedad anónima, es una vez más, ¿no? Hay tipos que están mercantilizando todo, que está todo muy mercantilizado. Cuando defendamos las posiciones que tengamos que defender, ¿no? Totalmente, porque además ahora está el nivel de capitalismo que maneja el fútbol, que quieren hacer un mundial cada dos años. Exacto. No porque le interese la competencia, porque le interesa que el negocio es mucho mayor. Un mundial da fortunas de esponsoreo, da fortunas de televisión, y da fortunas de coimas a los dirigentes de la FIFA. Que quede claro, si llenan de guita, muchachos. Sepamos que esto, yo lo vengo también, así como vos tenés tus profecías, yo tengo la mía. Me parece que este tipo de actitudes de parte de la FIFA lleva a una situación de hartazgo, y lleva a una situación de compromiso con el fútbol profesional. Recordemos la tentativa de Angelici en el cono sur, y del Real Madrid en Europa, de armar ligas paralelas. Y esto no es algo que terminó. Esto no es algo que terminó. Con lo cual, yo les digo a todos, que miren lo que es el boxeo, lo que era el boxeo de su apogeo, y terminó en tres o cuatro federaciones diferentes. O cinco en algunos casos. O cinco en algunos casos. Sí. Con lo cual, digo, defendamos esto, defendamos los clubes, defendamos que no sean sociedades anónimas, que tengan una función social. El fútbol está en lo máximo, y además tienen que tener una función social los clubes, ¿no? O sea, además en Europa queda muy claro eso, ¿no? Quienes, además, ya los propietarios ni siquiera son del país, tenemos casos como el Paris Saint Germain, que es un club de Estado, tenemos casos como el del Inter, que luego de fundirse lo compró los chinos, pero el chino tuvo problemas, el chino lo robó, y se fue, lo revendió. O sea, yo me imagino un hinche italiano del Inter con un presidente chino, digo, o la cantidad de americanos que tienen, norteamericanos que tienen clubes en distintos lugares, en particular en Inglaterra, y... O dueños de clubes en Inglaterra que no pueden entrar porque tienen, están procesados con causas penales. Sí, claro que es. También. No, o sea, es una vergüenza. Yo creo que defender los clubes como patrimonio de los socios, los clubes no sociedades anónimas, porque además sociedades anónimas exitosas son las más grandes. Nadie va a intentar armar una sociedad anónima de defensores de Azkazubi. Nadie va a poner un peso. Y la otra cosa es, cuidémonos de talleres de Córdoba. Eso quería decir. Es un club gerenciado. Eso quería decir. Fácil. Todo el territorio del Pachuca en México. Bueno. Quería decir. Cuidémonos de talleres de Córdoba, ¿eh? No es casual que todos los Disney, como decís vos, los Disney Boy, permanentemente estén elogiando lo extraordinario de talleres de Córdoba, lo grandioso de talleres de Córdoba, que no sé qué es lo grandioso hasta ahora, más que va a puntero en el campeonato. Pero los antecedentes brillantes de talleres de Córdoba, dicen, ¿no? Esa extraordinaria actuación y coherencia en su actuación de talleres de Córdoba. De acuerdo, no saben dónde está esa coherencia. Bueno. Este... Bueno. Digo. Este... Por algo lo hacen. Agustín, Agustavo, nos vamos yendo. Mañana, mañana esto está en Spotify y en YouTube. Si lo queréis escuchar. Pero lo más importante de todo, el domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Gracias. Gracias.